Y trancado en una habitación, en un hotel Yo quise soldar todo Y decirle yo no voy a hacer esto Y vino Dios y me dijo, no te envío yo Señor no tengo los recursos, no te envío yo Tú vas a ver que te envío yo Y suena el celular y me dice el que me llama Varón el Espíritu de Dios me dice Que hay algo grande que Dios ha puesto en tu espíritu Cuenta conmigo para lo que tú vas a hacer Gloria, gloria, gloria Suelto el teléfono, lo apago Y sigue sonando Gloria, me llaman de las naciones Me dicen, el Señor me dice que te entreguen algo Dios ha puesto algo en tu espíritu Para que tú lo manifiestes en la ciudad donde tú estás Yo digo, bueno Dios está serio en el asunto Y empecé a moverme en lo que Dios quería Y está moviendo esta gloria En esta noche aquí Moviendo las aguas Yo no sé si usted de aquí puede levantar sus manos Y adorar la gloria del Padre Adorar la gloria de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!